Música 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 Te voy a matar, te voy a matar y te voy a matar Te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar ¡A esta cerveza! ¡Que te vio la puerta! ¡A esta cerveza! ¡Que te vio la puerta! ¡A esta cerveza! ¡Maldita ya llegó! Eso no le gusta, va a hablar sin tu papá Ella está tan querido, me gusta más De los poderes, mi hijo, me la me gusta más Se le puso la puerta, el pudo de la ciudad Esa es la mesa, que se mide la suerte Esa es la mesa, que se mide la fuerza Esa es la mesa, que se mide la puerta Esa es la mesa, la puerta ya llegó La puerta ya llegó La puerta ya llegó